Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Carly, espero que estén muy bien y estén teniendo excelentes lecturas. Muchas gracias por pasar a mi canal. Como pudieron darse cuenta en el título del video, les traigo el booktack de medio año. Primero que nada, tengo que comentar que este año he andado muy relajadita en cuanto a lecturas. Además, sí tengo muchas lecturas pendientes, muchos libros que quiero leer y otros que dejé a medias, que no he avanzado o que poco a poco he ido leyendo. Y creo que este año, como fue un año de grandes cambios, pues la verdad es que quería relajarme, llevarme la relax. Y pues sí, de mi gol de 60 libros que quiero leer en el año, voy a la mitad. No me ataco, no me preocupo. Creo que si no cumplo el reto no hay ningún problema. Creo que debo de empezar a dejar esa ansiedad. Y sí, a veces veo esos videos donde ya llevan 100 libros leídos a mitad de año y digo, hace un par de años yo era así tipo de persona, pero bueno, no hace un par, el año pasado era así. Pero la verdad es que creo que eso es de cada quien, no los juzgo. Es súper padre que tengan el tiempo para leer y quisiera tener yo ese tiempo. No es que no tenga tiempo, es que he decidido estar más tiempo obviamente con mi hijo, ahora que tengo más tiempo para estar en casa. Y pues ya, solamente quería platicarles eso. Como les decía, llevo 31 libros leídos de 60, que es mi gol, y han sido muy buenas lecturas. La mayoría creo que las he calificado entre 3 y 4 estrellitas. Entonces, tengo por ahí libros que han sido mi predilección. De hecho, fueron libros con los que empecé el año y con los que recién he acabado. Y pues sí, tengo muchísimos libros que quiero leer antes de que acabe el año. Pero pues eso será tema de otro video. Mientras tanto, vamos a comenzar con el booktag. Mejor libro que has leído en lo que va del 2024. Yo escogí, obviamente, No es amor de Ali Hasselwood, que es como que mi lectura con el lugar asegurado dentro de mi top 10 del año. Es una lectura muy buena. Me gustó muchísimo, muchísimo en comparación a todo lo que he leído de Ali Hasselwood. Y aunque mucha gente no está así como que muy de acuerdo con este nuevo libro y que trae cosas innecesarias y así, para mí es de lo mejor que he leído. Y también otro libro que escogí para esta consigna es Amor y otras palabras de esta Cristina Lauren. Por ahí mis amistades me han dicho que sí, este libro es muy bueno, pero ellas tienen mejores libros. Y de hecho, sí. Pero en el tema de romance, que es el género que yo más consumo, este libro me gustó demasiado. Lo acabé muy rápido y el plot que tiene casi al final del libro, o sea, me impactó. Es un libro con el que sentí mucho. Y me encantan mucho los protagonistas. Es un libro que también, la manera en la que está estructurado, que te está intercalando los capítulos del pasado y el presente hasta llegar a un punto en el que te dan razón del por qué los protagonistas están como están, pues es buenísimo. Entonces, sí, lo que es no es Amor y Amor y otras palabras de Cristina Lauren, pues son de mis mejores lecturas. Obviamente no he leído Dan May este año. No, ténganlo por seguro que voy a empezar, voy a seguirle con las novelas porque de verdad que si me hubiera leído algún Dan May, aquí estaría en primer lugar. Pero pues no sé, no he tenido así como que ganas de seguirle con algunas historias. Yo ando juntando para poder comprarme los de La Bendición Oficial del Cielo, para poder comprarlos y leerlos en físico porque es el único que me falta de Monshantonshu y yo siento que esa va a ser como que una también de las mejores lecturas que voy a tener en este año. Si es que lo acabo en este año también, pero bueno, de momento son esos dos libros. Segunda consigna, mejor secuela que has leído en lo que va del 2024. Este año como que no, tampoco he leído muchas secuelas, pero para esta consigna escogí El Rey Malvado de Holly Black. Amistades, yo estoy enamorada con la serie de Los Habitantes del Aire. Amo muchísimo a Cardan y a esta Jude. O sea, los idolatros los amo. Fueron libros preciosos. También ando juntando para comprármelos en físico porque de verdad son buenísimos. Si ustedes no han leído la trilogía, se las recomiendo un montón. O sea, es de esos libros que son de fantasía con romance, pero no trae nada explícito. Y la tensión entre los protagonistas es a lo que realmente yo le llamo un enemies to lovers. O sea, bien manifestado. Entonces sí, les recomiendo mucho la trilogía. Y este sí es como que la mejor secuela para mí porque acaba también con un plot impresionante. O sea, pobre de mi Jude. ¿Qué más les puedo decir? Es buenísima la historia. Yo la escuché y me encantó muchísimo la manera en la que estuvo narrada. Me encantó bastante la dicción. Con, no sé, el talento de la narradora del audiolibro. Les voy a dejar su nombre por aquí. La busqué y creo que tiene más audiolibros. Y fíjense, nunca me había pasado eso de buscar audiolibros por la voz de la narradora. Pero hizo un increíble trabajo. Creo que fue muy ad hoc a la personalidad de esta Jude. Y creo que le ayudó montones para que la historia me absorbiera. Libro que salió este año y no has leído, pero mueres de ganas por leer. Salió el libro de The Breakup Tour. Tengo muchas ganas de leer el libro. Era como de mí más anticipados. Y qué bueno que Vera lo trajo al español súper rapidísimo. Yo espero leerlo en este mes o al que sigue. Porque la verdad es que tengo muchas ganas de saber qué es lo que pasa con la protagonista. Y todo ese rollote de, pues, quitarle ese crédito a su ex. Que, pues, se quiere creer mucho, ¿no? Como que él es el muso de ella. Entonces, sí, me llama mucho la atención. Y, obviamente, porque soy Swiftie. Y, pues, ese es el libro que voy a escoger. Libro más bonito que has conseguido en lo que va del año. Recién, recién me llegó esta edición del Fantasma de la Ópera. Este es un clásico que yo no he leído. Ya saben que yo no leo casi hombres. Pero, en esta ocasión, Océano está sacando unas ediciones preciosas de varios clásicos. De hecho, tengo este. Tengo Rebelión en la Granja. De esta misma serie. Y tengo el... Uy, no se me van a caer los demás libros. Y tengo El Principito. Y, ay, yo cuando vi esta edición dije, tengo que aprovechar. Porque mi amiga Gesed es súper fan, súper fan de este libro. Y dije, no se diga más. Voy a leerlo. Y hace mucho, mucho tiempo que no leo un clásico. Y, pues, tal vez este sea el momento. Por eso lo escogí. Y está bien bonito. O sea, me encantan muchísimo por los detalles. Y por la pasta como tal. O sea, está precioso. Y me gusta también que, pues, no las letritas. Si se alcanzan a ver. O sea, no es como que... Como algo que no se pueda leer. Y siempre recomiendo. Estas ediciones son preciosas de Océano. Si tienen la oportunidad, pues, búsquenla. Para que, pues, puedan hacerse de los clásicos. En estas ediciones. Me parece que también tienen El Diario de Ana Frank. Y tienen otro más. Les voy a dejar aquí los títulos que tienen actualmente disponibles en estas ediciones. Mayor decepción de lo que va del 2024. Bien. Estoy terminando de leer Belémort. De Bella Higgis. Y le tenía mucha fe al libro. Porque empezó súper bien. Y la premisa era bastante buena. Es una chica que va a Belémort. Una mansión donde hay donantes de sangre para vampiros. Entonces, esta casa es como que muy famosa. Porque es como un tipo reality. Entonces, la protagonista ya va específicamente a esta mansión. Para buscar a su hermana. Que con la que no ha tenido contacto ya en mucho tiempo. Y ya la familia está muy preocupada. O sea, su hermana llegó también a esa mansión. Les mandaba mensajes y todo. Pero llegó un punto en el que dejaron de tener contacto. Entonces, esta gente que entra. Ya sea por fetiche, por morbo. Lo que sea. Entra a esta mansión. Y obviamente les pagan por ser donantes. Ya ella ahí. ¿Cómo decirlo? Pues, se empieza a relacionar obviamente con demás vampiros dentro de la casa. Porque pues está investigando sobre su hermana. Pero la verdad es que la protagonista a veces se me hace como que muy impulsiva. Hace cosas sin justificación. Y cree que la vida es tan fácil. O sea, no le creo su personalidad. Y su actuación estando entre vampiros. Y no sé, como que el romance se me hace como que muy raro. Porque el protagonista es muy intenso. Y como que sí. Fue un amor a primera vista con la protagonista. Entonces, ya lo voy a acabar. Que es el peor del caso. Pero siento que no pasa nada en la historia. Todavía la estoy pensando para seguirme con la segunda parte. Porque la que me interesa es la tercera parte. Que es un romance vampírico biel. Entonces, ya veremos. Belémort me lo leí en audiolibro. Y también tengo otra. No sé. Es una autora que muchísima gente ama. Y yo lo sé. Solamente que cuando yo me leí la primera parte de la biología. El señor número desconocido. No quedé así como que muy convencida. Siento que casi al final del libro le faltó algo. Pero pues estuvo bien. Pero aún así siento que yo llegué a leer a Lean Painter. Como que con unas expectativas demasiado altas. Y cuando yo leí el libro. Este dije. Como que me quedó a deber tantito. De hecho, la premisa es original. Es muy buena. Olivia recibe un mensaje por error de alguien. Y desde ahí empieza a tener amistad con un desconocido. Y después descubre quién es. Pero sí. Está entretenido. Me gustan mucho los rom-coms de esta Lean Painter. Para estas alturas. Porque me leí una apuesta de amor. Que se puede decir que es la segunda parte. Porque se desarrolla en el mismo universo. Y esta le gana para mí. Por mucho a la primera parte. O sea. Se desarrolla mucho mejor. La protagonista tiene una personalidad un poquito más genuina. Y me gusta muchísimo. Pues el cliché de que él se enamora primero. Y me encanta también la comedia. Y todas las cosas que comparten ellos. Y cómo en determinado momento. Se dan cuenta que pueden ser algo más. Y que sienten algo más entre ellos. Y sí. O sea. Mi decepción fue esta. Pero este vino a levantar. Como que esas expectativas. Hacia Lean Painter. La otra vez fui a Gandhi. Y vi que unas chicas estaban comprando. Como en las películas. Y andaban como que muy felices. Por comprarlo. Y haber encontrado el libro. Y me pasó como el meme de. Quiero ser uno de ellos. Yo creo que. También ya quiero seguir leyendo a la autora. Pero específicamente ese libro. Porque yo leo. Y veo que hablan maravillas de esa autora. Específicamente por ese libro. Entonces pues sí. Ese es el libro. Ese es el libro que escojo como decepción. Pero quería hacerles el comentario de mi experiencia. Leyendo a la biología completa. Mayor sorpresa en lo que va del 2024. Yo siempre agarro una serie de manga al año. Y es como que lo que veo. Lo que leo. Lo que disfruto. Y lo que. Con lo que me obsesiono. De hecho estoy trabajando en una reseña. Pero como el manga está actualmente en emisión. Pues como que todavía no quiero sacarla. Y les estoy hablando de. Hikaru Kashinda Natsu. De Mokumokuren. Todavía no me acostumbro al nombre de mangaka. Yo voy en el cuarto tomo. El uno y dos. Pues los tengo obviamente en físico. Y cuando terminé el segundo. Dije. Oh por dios. Tengo que seguir leyendo esta historia. Y me fui directamente a buscar el manga en digital. Y me leí hasta el tomo cuatro. Me gustó bastante la historia. Por el hecho de que. Sí habla sobre folclor japonés. Y me encantan ese tipo de mangas. Que explotan bastante la mitología. Y todo ese tipo de cuestiones. Pero también hay algo que. Que me encantó desde el principio. Y es que. Aparte de que es un biel. De horror. Creo que me gusta mucho. El hecho de que. El villano por decirlo así. Como no es humano obviamente. Pues nos permite ver desde su punto de vista. Entonces cuestiones que. Que te hacen ser ser humano. Y obviamente me gusta la historia. Y a Hikaru se pierde en el cerro. Bueno en el monte. En el bosque. Y días después es encontrado. Y este no recuerda absolutamente nada. Pero Yoshiki que lo conoce desde siempre. Pues obviamente. Algo no le cuadra. Hasta que Hikaru. Hikaru. Pues le confiesa que. Él no es Hikaru. Entonces desde ahí empieza a ver. Como que cosas medias turbias. Medias raras. Entre ellos. Me encantan muchísimo sus interacciones. Su relación como tal. Y estos temas. Que hablan sobre la muerte. Sobre la salud mental. Sobre esos secretos de familia. Que a veces. Pues. Las nuevas generaciones. Sufren. Y en las cuales están relacionados. Y vas descubriendo. Que hay una conspiración súper cañona. En todo el pueblo. Desde hace antaño. Entonces sí. Es una historia buenísima. Que les recomiendo. Un buen. Yo de hecho. Desde el año pasado. Compré el primer tomo. Y no sé por qué. Alguna extraña razón. Se fue hasta atrás. Lo estuve acomodando y todo. Y. Fue hace meses. Febrero creo que. Acomodé otra vez los libros. Y dije. Hay que leerlo. Porque la verdad. Me. Me llama la atención. Y el arte es buenísimo. O sea. El dibujo bizarro. Los personajes. También se ven súper bien. O sea. Es el tipo de historia. Con la que Carla. Obviamente. Se iba a enamorar. Autor nuevo favorito. En lo que va del año. Bueno. Para esta consigna. Escogí. Refrainbow. Porque. Es toda. Toda una sensación. Entre mis amistades. Que aman el BL. Y que aman los webtoons. Y. Yo. La verdad. Es que ya. Había comenzado a leerlo. En webtoon. Y. No saben. Que por extrañas razones. De mi vida. No le doy seguimiento. A las historias. Y luego. Muni. También yo veía. Que era súper fan. Y súper fánica. Que había actualización. De boyfriends. La veía postear algo. Y. Yo dije. Vamos a leerlo. Y ahora que se publicó. El primer tomo. Al español. Dije. Pues sí. Me interesa leerlo. Y está hermoso. O sea. Es como que ya. Mi nuevo autor favorito. Me encanta. Mucho. Mucho. La historia. O sea. Fue algo que al principio. Me choqueó tantito. Porque yo no estaba. Acostumbrada. A leer. Relaciones poliamorosas. Homosexuales. Pero en este caso. Se me hizo tan tierno. Y tan bonito. Y me gusta la manera. En la que manejan. Todos los temas. Y como. Pues. Entre los cuatro protagonistas. Con muy. Diferentes personalidades. Pues van aprendiendo. Sobre sus relaciones. Sobre sí misma. Entonces sí. Se los recomiendo. De verdad. Que yo quedé. Enamorada. Tanto por el diseño. De los personajes. Las viñetas. Todo. Todos los cuadros. Son. Ay. Son preciosos. Y. Actualmente. Me parece que van. Tres o cuatro. Tomos. Publicados. Al español. Y hoy me parece que apenas va a salir el segundo. Pero en inglés ya está al cuarto. Entonces. Pues si quieren. Quieren leer algo. Pues refrescante. Nuevo. Y. Súper pasteloso. Y romántico. Pues. Les recomiendo mucho esta historia. Nuevo crush literario. Uy amistades. Esta vez estuvo muy difícil. Porque realmente. Como les decía. No leí mucho. Y. Los personajes. Hombres. Que leía. Si estaban. Dentro de. El rango. Pero creo que. No le llegaban. A otros crushes. Que he tenido. Otros años. Entonces. Creo que. Si tengo que escoger a uno. Va a ser Cardan. Definitivamente. Es un personaje que amo. Me gustó muchísimo. Ya la vulnerabilidad. Que demuestra. En el segundo libro. Y. No se diga. La fuerza. Que retoma en ese mismo. Casi al final. Y. Es que yo. Cuando me leí. Las cartas a Yud. Escritas por Cardan. Se hizo trizas. Mi estabilidad mental. Porque no podía creer. Que. Cardan llegara. A ese. Ese estado de romanticismo. Entonces. Si. Lo voy a escoger a él. Nuevo personaje favorito. Otra vez. Vamos a regresar a Hikaru. Del verano. En que Hikaru murió. Me gusta muchísimo. Este personaje. Porque me recuerda. A otros. Que he visto. En películas. O en otras series. Que no son seres humanos. Y que. Tienen que ir aprendiendo. Y que. También. Le cuestionan cosas. A los seres humanos. Que están a su alrededor. Y que los hacen. Como que. Sobrepensar las cosas. Hikaru. No se sabe. Qué es. Se está investigando. Qué es. Él junto con Yoshiki. Y. Pues. A mí me da. Como que ternura. Porque. Pues Yoshiki. Lo quiere. Porque. Obviamente. Tiene la forma. De este Hikaru. Pero conforme. Pasan el tiempo. Juntos. Yo siento que Yoshiki. Empieza a valorar. Y a querer. A esta forma. De Hikaru. Entonces. No sé. A mí me gusta muchísimo. Mala historia. Y. Yo sufro. Cuando Hikaru. Sufre. Y. Cuando Yoshiki. También sufre. Entonces. Pero sí. Él es mi personaje favorito. Libro que más te ha hecho sufrir. En este 2024. Ay. Iba a escoger. No es amor. Pero. Pero si tengo que escoger uno. Que me apachurra el corazón. Sin duda. Va a ser. Autoboy. Autoboyografía. De esta Cristina. Lauren. Porque sí. Voy a seguir leyendo. A la autora. Me conquistó. Obviamente. Con amor y otras palabras. Y tenía. Obviamente. Que leer. Autoboyografía. Y. Mira. Yo lo llené. De tantas. Tantas notas. Lo subrayé demasiado. Y es que es un libro. Muy intenso. Muy fuerte. Que. Sí. Es un romance biel. Pero también. Es un romance. Que. Toca el tema. Muy. Muy complicado. De la religión. Y la homosexualidad. Entonces. Por eso. Fue un libro. Que me hizo sufrir. Demasiado. Y sí. O sea. Es. También una lectura. Y. También. Es una lectura. Que les voy a recomendar. Mucho. Y. Creo que es una lectura. Que. Padres. Y jóvenes. Por igual. Deberían de leerla. Porque. Les puede enseñar. Un montón. Libro. Que más feliz. Te he hecho. En lo que va del 2024. Amistad. Es. Emily Henry. Yo difícilmente. Cuento las relecturas. Pero. Obviamente. Tenía que. Releerme. En mi idioma. A Emily Henry. Y son libros. Que me hacen muy feliz. O sea. Son libros. Que. Tienen. Cierto angst. Pero. También. Tienen. Un nivel. De felicidad enorme. Y es que. Hace sufrir. Tanto a sus personajes. Que cuando. Tienen su final feliz. Es un final feliz. Tan merecido. Tan provechoso. Un lugar feliz. Es de Editorial Urano. Y Book Lovers. Es de Planeta. De hecho. Planeta. Tiene. Los demás títulos. Al español. Y españoles de la autora. Que es. Gente que conocemos en vacaciones. Y la novedad. La novela del verano. Les voy a confesar. Que yo. Estoy. Muy miedosa. Muy temerosa. De leerme. Esas dos novelas. Porque. Son sus primeras novelas. Y mucha gente. Me ha comentado. Que no son. Lo que esperaban. Gente que yo. En la que yo confío. Confío. En sus referencias. Y todo. En sus críticas literarias. Y que sigo sus reseñas. Hay gente que me dice. Como que. Le falto algo a la autora. O como que. No estamos muy convencidos. Con esas novelas. Entonces. Cuando yo vengo. Y les recomiendo. Estas dos. Son como que. Léelas. Porque a lo mejor. Conforme pase el tiempo. La autora. Se ha vuelto. Mucho mejor. Yo la comencé a leer. Con book lovers. Y quedé. Enamoradísima. De la historia. Y siempre le he. Profesado amor. A Charlie Lastra. Es uno de mis cruces. O sea. Es uno de mis amores. Literarios. Que ojalá. Existiera. Y. Obviamente. Pues. A mí me encanta muchísimo. Un lugar feliz. Y. Yo me acuerdo. De hecho. Recuerdo muy bien. Cuando comencé. A leer. Un lugar feliz. Tiene. Los mejores. Capítulos. De inicio. De una novela. Entonces. Esta es una autora. Que me hace muy feliz. Y. Este año. No fue la excepción. De hecho. Estoy planeando. Leer Funi Story. Ando muy atrasada. Con estrenos. De mis autores favoritos. Pero. Es que importa. La verdad. Vamos tranquilos. Pero sí. Tengo muchas ganas. De leer Funi Story. Y. Pues. Yo espero. Leerme sus demás. Libros. Antes de que acabe el año. Y vamos para allá. Para esa consigna. ¿Qué libros quieres leer? Antes de que acabe el año. Tengo montones amistades. Tengo como. Como 80 libros. Que quiero leer en mi Kindle. De verdad. Hace poco. Vi. Una recomendación. De una chica en Twitter. Y me llamó mucho la atención. Y es el libro. De Out of the Limb. Y. Todo lo que escribió. En su Twitter. Me convenció. De hecho. Aquí ya lo tengo. También quiero leer. El. El aire que respira. De Brittany. Me parece que se llama la autora. Y. También. Quiero leerme. De Edens. De Daphne Perry. Porque he visto. Que muchas de mis amistades. Que leen romances. Son fans. De la autora. También tengo ganas. De leer a Elsie Silver. Y. Quiero leer. También. Estoy leyendo. Romper el hielo. Entonces. Quiero. Esa serie. Como que. Esa trilogía. A avanzarle. Porque después le sigue Will Fire. De hecho. Ya tengo los audiolibros. Y. En físico. Pues. Les voy a enseñar. Tengo un desastre. Pero les quiero enseñar los libros. Apenas me llegaron estos. Que es. Un hilo infinito. De Tajere Mafi. Y. El trono del prisionero. El año pasado. Fui súper fan. De la primera película. La primera parte. Esta va a ser trilogía. Y esta es biología. Entonces. Ustedes saben que yo soy muy fan. De Holly Black. Y. Yo tenía que saber. Que iba a pasar con OAK. Pues. Me lo pedí. Y. También. Este. Ya lo había comenzado a leer. Y es que. Tajere Mafi. Hace. Unas cosas. Hace unos trangos amorosos. Y. No sé. La protagonista. Se enamora. De quien menos imagina. Y. Ya se había enamorado una vez. En la primera parte. Entonces. ¿Qué les digo? Me. Me. Me la va a aplicar. Como la que. Nos aplicó. En. Shared Me. Entonces. Sí. Además. Las portadas son preciosas. Es que. No sé. De un tiempo para acá. Me he hecho súper fan de la fantasía. También quiero seguirme. Con la trilogía. Y la. Y el spin off. De. De Sangre y Cenizas. Pero obviamente. Pues tengo que. Ir en orden. Y. Pues. Quiero terminar de leer. La guerra de las dos reinas. Porque. Pues. Para avanzar. En el spin off. Tengo que terminar. Este. Me llegó también. Empezar otra vez. De Emma Lord. Ella es la autora de Tweet Cute. Entonces. Tengo altas expectativas. Además de que. El título. Fue inspirado. En. La canción de Taylor. Todo el mundo es Swifty. También. Hace poquito. Me compré. Estos dos libros. El primero es. De Ceniza. En la boca. De Brenda Navarro. Ella la leí. Con casas vacías. Súper recomendada. La autora. Por eso quería seguir leyéndola. Y también. A Gabriela Jauregui. Feral. Eh. Tengo muchas ganas. Eh. De leer autoras. Y. Nos vamos a pasar con. Alas de hierro. De Rebeca Lleras. O sea. Tengo que. Terminar. De leerme. Este. Fue chote. Porque. Amo muchísimo. La historia. Y el mundo. De esta. Violet Sorring. Entonces. Sí. Y también. Por último. La niñera. De esta. Lana Ferguson. Quiero primero. Leerme. Este de la autora. Porque. Tiene. Creo que se llama. The Fake Mate. Algo así se llama. El otro título. Que se hizo. Súper viral. Es este. Que se lo les voy a dejar por aquí. Entonces. Eh. Quiero. Leerme. Esos libros. Son como que. Mi prioridad. En físico. Tengo por ahí otros. Pero. Estos son como que. Los que sí o sí. Quiero leerme. Aparte de. Eh. Pues. Seguir leyendo. La bendición del oficial celestial. Y. Pues. Por ahí. A ver si. Otra vez. Retomo mi lectura de. Shapon Langa. Porque. Ando como que. Muy atrasadita. Y pues ya. Eso sería todo. Por el resumen. De medio año. Ustedes déjenme. En los comentarios. Cómo les ha ido. Cuántos libros. Llevan leídos. Y. Cuáles son los libros. Que quieren leer. En. Pues. Este segundo semestre. Del año. Y. Pues. Coméntame. Cuál es. Su libro favorito. De lo que va también. Del 2024. Ya saben. Que les dejo mis redes sociales. En la cajita de descripción. Y también. Algunas en pantalla. Las principales. Y me encantaría. Montones que suscribieran al canal. Para que fueran parte. De esta bonita familia lectora. Y ahora sí. Sin más. Espero estén muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos. En una próxima recomendación. Nos vemos. Bye. 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 Bye.